Sí, sí, está claro, ¿no? Lo negativo, estoy contento por lo que ha hecho el equipo, pero obviamente lo negativo ha sido la lesión de Zuby y luego, pues bueno, han salido tocado a un jugador más, así que la victoria no puede salir, cara, Pío pidió el cambio, Rubén se ha mantenido, Javi ha hecho igual, de ahí los cambios de posición al final, así que una victoria que nos ha costado mucho, ¿eh? Bueno, primero, la entrada, yo no quiero juzgar a la labor del árbitro, ni los penaltis, ni la expulsión, ni nada, pero la entrada, bueno, solo hay que ver el tobillo de Zuby, ¿no? Y luego, pues bueno, la saca amarilla y luego por encararse con Pablo, que le ha sacado una tarjeta cada uno y roja, ¿no? Es una jugada, evidentemente, que te puede marcar un partido, pero bueno, la actuación del árbitro no la voy a valorar ni ahora ni si hubiera perdido 0-3. Hombre, está claro que, pero bueno, tampoco vamos a excusarlo, ¿no? Creo que hemos tenido muchas ocasiones y algo habremos hecho mal cuando no las hemos podido alcanzar y agarrar, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente ya es tiempo pasado y ahora hay que pensar en recuperar a la gente y pensar el domingo en Guijuelo. Si te das cuenta, luego en la segunda parte había más gente que aplaudía, que le criticaba, ¿no? Es una acción, desde luego, que protejo a mi jugador, creo que ha hecho una buena labor, incluso cuando Javi ha estado tocado, lo hemos pasado en banda y ha trabajado muy bien ayudando a Fuster, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha hecho un partido muy inteligente y muy listo, ¿no? Y creo que ha trabajado muy bien. Date cuenta de la presión que tenía. Hombre, es un partido en el que al principio, yo creo que todo ha venido precedido por el gol, el primer gol nuestro, encajado. Un error nuestro defensivo en el que nosotros estábamos teniendo el control del partido, estábamos teniendo mejores situaciones que el Salamanca. Pero a partir de ahí, bueno, pues ya hemos, luego la siguiente jugada ha venido el segundo gol rápido y a nosotros nos ha sacado un poco del partido. Salamanca ha estado, bueno, pues en la línea, cuenta con muy buenos jugadores y, bueno, la pena que no lo va a tener también complicado. No sé cómo va a ir al caudal para poder meterse en playón, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es un partido que con el primer gol nuestro encajado, pues ya prácticamente se ha roto. No sé cómo va a ir al caudal para poder meterse en playón, pues ya prácticamente se ha roto.